El primero que todo, curador de criptogamia. Muchos colegas me dicen, yo soy curador de criptogamia, así es casi como ser astronauta, así como una cosa muy rara. Simplemente estoy a cargo de las colecciones de algunas plantas, entre ellos los musgos, las hepáticas y los antocerotes, que es mi línea de trabajo en el museo. Y tenemos el patrimonio natural recolectado desde 1828 aproximadamente hasta la actualidad. En base a eso, dame la siguiente, Cristian, por favor. Y el 2012, en las redes sociales del museo, en el Facebook, en el cual tiene más de 50.000 amigos ya en la red del museo, nosotros los curadores debemos subir algunas de estas notas científicas y en esta oportunidad me voy a referir a como el musiquito en la piedra, que en ese momento lo titulé, y un poco haciendo honor a la canción de Violeta Parra de Volver a los 17, donde ella da esa frase, y como especialista en este grupo de plantas, yo me hice la pregunta. Dame la siguiente, Cristian. Y reflexionar respecto a si realmente Violeta habrá observado mugos brotando en la piedra o simplemente era otro grupo de plantas pequeñas. Mi experiencia en terreno con otros colegas, nos hemos dado cuenta con la fotografía que está ahí, que efectivamente para nosotros es su musgo completo, con su ciclovía completo. Ahora, ¿Violeta Parra realmente lo habrá reconocido in situ la identidad de esas plantas? ¿Se habrá acercada a observarlas o solo las miró desde lejos cuando ella tocaba la guitarra? ¿O pintaba sus cuadros? Quizás nunca lo vamos a saber, pero antes que sigamos con la siguiente, eso nos sirve un poco para explicar realmente que lo que estamos mirando es o no un musgo, y tener certeza de que no es otra planta. Dame la siguiente. La fachada del museo, si se fijan en esta ventana de ahí, está mi oficina, en una de esas tres de la derecha, justo donde tapa la palmera, ahí estoy yo, así que me tapa un poco la palmera a la vista de la laguna, y un poco lo que está abajo es la exhibición que el día viernes terminó, el día domingo fue su último día de visita, y el día lunes, el día de ayer, comenzamos a retirar los materiales. Esta es parte del diseño que tenía. Ahora, vamos a tratar de ver un poco el video que acompaña esta exposición, para aquellos que no la vieron puedan recordarlo. Vamos a ver la conexión de internet, ¿cómo está? No sé de los que están aquí presentes, ¿alguien pudo observar esta exhibición antes de su término? Bueno, los colegas que están acá, les agradezco. Y, bueno, ahí está la sección, el área botánica, el herbario está al fondo un poco, y estamos montando el material para esta exhibición. Esos son los sobres en que nosotros guardamos las plantas, plantas históricas, tratando de clasificar un poco el material que iba dentro de las diferentes vitrinas de la exhibición. Fíjense la etiqueta del herbario, la localidad, el mapa, colectores, el timbre, el número, es la forma correcta de hacer un sobre para guardar estas plantas. Mire, la antigüedad de esa planta es del 1924, si no me equivoco, muy antigua. Son plantas muy antiguas, almacenadas en el museo. Nuestro patrimonio natural. Y como curador, es mi labor mantener en buen estado ese material. Estudiarlo, ¿cierto? Estaba estudiante también que estaba trabajando con nosotros, que está acá presente también. Mucha microscopía, que vamos a ver más adelante. Y lo interesante es que Chile tiene una riqueza única en el mundo de estos grupos de plantas. De tenerlo nomás, Cristian, porque viene una explicación y no hay audio, así que esa explicación es medio auto-referente. Este material, que dice guías educativos, también es complementario a la exhibición que estaba en el hall central del museo, la cual todavía está accesible para que ustedes puedan entrar. Y un poco la etimología de la palabra, donde agrupamos los musgos, las hepáticas y los antocerotes, es briófitas, que viene del latín bríos, del griego brío musgo, y del latín fitos planta, planta musgo. Ese es el significado de este grupo, de esta palabra. Y pertenecen, como bien, los musgos, las hepáticas y los antocerotes, que a nivel global, aproximadamente unos 20.000 especies. Ahora, se diferencian de las plantas que nosotros, por ejemplo, que tenemos esa plantita ahí en el macetero, que está muy bonita allá, que ella, para tomar el agua, necesita la raíz, el suelo, y a partir de la raíz, la planta se hidrata. En general, estas plantas no necesitan eso, solo las tienen para sujetarse al suelo, las raíces, y la hidratación la van a hacer por todo su cuerpo. Es como si nosotros en la mañana nos bañáramos, ¿cierto? Y nos pasara el efecto de boc esponja, que nos infláramos de agua, ¿cierto? Que nos hidratáramos completamente, sin necesidad de que entrara a nuestras raíces. Eso se llama poiquiloidria. Y también vamos a ver un recurso en internet, que está ahí, Cristian, el link en azul, que está ahí, para ver un video que hicimos en el laboratorio, que es un video de la hidratación de musgos, que también estaba disponible en la exhibición, para que vean ustedes cómo esta planta se va a hidratar en cosas de segundos. Es un buco que trajimos de la región de Arica y Parinacota, el año 2013, durante un proyecto institucional, donde estábamos viendo, caracterizando la flora de estos grupos de plantas. Mugo absolutamente seco, bajo lupa, una gota de agua, y fíjense, cómo esta planta va a empezar a despertar. Estaba en día pausa, y rápidamente, esto es tiempo real, fíjense, tres gotitas de agua, y esta planta comienza a hacer fotosíntesis, ¿cierto? Un proceso muy rápido, y que los investigadores aún siguen trabajando los mecanismos moleculares, fisiológicos, para ver cómo responde, cuál es más rápida, cuál resiste más, estar seca sin agua. Y fíjense, ya la tenemos absolutamente hidratada. No solo las plantas tienen estos mecanismos de poliquilodría, hay animales que también lo pueden hacer, no solo es una exclusividad del reino de las plantas, sino que también hay animales que también pueden hacerlo. Por lo tanto, si alguna vez ustedes tienen un buquito seco en su casa, en la pared generalmente en un ladrillo, ustedes apiádense de él, y échenle una regadita, y van a ver este efecto rápido de su gametofito. Fíjense acá, que dice que uno de los primeros estudios sobre estos grupos de plantas en Chile, lo hizo un botánico francés, Camille Montaigne, en 1850, y que eso se fue publicado en la Historia Física y Política del naturalista francés Claudio Galle, quien, como bien decía Rocío, fue el que comenzó esta tarea del Museo Nacional de Historia Natural. Por lo tanto, junto a cuando comenzó el Museo de Historia Natural, estaban ya estas primeras plantas. Dame la siguiente. Aquí tenemos las morfologías, estos típicos de clase, para el pregrado, las morfologías clásicas del buquito que está acá. Tenemos las hepáticas acá abajo, que son más diversas. Y aquí tendríamos los antocerotes, que son grupos un poquito más escasos y difíciles de ver. Dame la siguiente, Cristian. Ciclo de vida. Enredado, tiene tres partes, pero la tecnología nos ha permitido tener también un video que nos va a explicar a partir de una espora, que está acá. No tienen semillas, no se desarrollan por semillas, sino que por esporas, como los helechos, que próximamente va a dar origen a un busgo bebé, que está acá, un gametofito pequeño, y que puede ser macho o hembra. En el caso del macho, va a producir espermatozoides nadadores y que van a fecundar el huevito que está en el vientre de la hembra. Son plantas embriófitas. Las primeras plantas que tienen un vientre y pueden desarrollarse dentro de la madre. Y eso fue una innovación que les permitió colonizar los ambientes terrestres. Vamos a ver el vínculo ahora para que lo vean animado, porque así un poco plano, en dos dimensiones, es más complejo entenderlo. El ciclo de vida de los mucos, que es aplicable también para las hepáticas y los antocerotes, por eso se agrupan los tres. El ciclo de vida del muco comienza con el clásico musquito que vimos en la primera diapositiva, con sus dos partes, gametofito, esporofito. El esporofito nace a partir del gametofito y se nutre de él. Es como nosotros en el vientre de la madre, a través de la placenta nos alentamos de la madre. Aquí en el esporofito también hace lo mismo. Dentro de esta cápsula se van produciendo las esporas por meiosis. Llega a su madurez y se produce un pequeño protonema, que es la parte inicial de los gametofitos. En este caso, el gametofito macho. Ahí se van a desarrollar los espermatozoides. Y en la planta hembra, en su vientre, se van a producir las ovocélulas y por atracciones químicas, necesario para esta parte que haya una película de agua en el ambiente, si no, no se puede producir, no puede nadar el espermatozoide hacia la hembra. Y después de la fecundación, se va a producir este embrión que da origen al esporofito, que se ancla al gametofito por la base y se nutre de él, no hace fotosíntesis. Sencillo, animado, espero podamos haberlo comprendido mucho mejor. En base a este ciclo de vida, nosotros podemos en la naturaleza, por ejemplo, si pudiéramos ir al Cerro Blanco, como fuimos la otra vez, encontrar estas plantas con ambos ciclos de vida, con esporofito o sin esporofito. Dame la siguiente. Ahora, muy entretenido, son las dos etapas que tenemos para estudiar estas plantas en terreno. Hay un colega botánico también, esto en el Santuario de la Naturaleza del Arrayán, que queda acá en Doar Nechea, no sé si alguna persona ha ido para allá, a buscar estas pequeñas plantitas que están escondidas dentro de esta matriz de plantas herbáceas, un poco tomando lo que decía Violeta, ¿habrá realmente observado musgos? ¿O habrá observado también algunas vasculares u otras plantas que son de pequeño tamaño pero que no son del grupo? Y para eso, la ayuda de microscopio es muy necesaria. Necesitamos hacer microscopía para observar algunos carácteres anatómicos de las hojas, los tallos. Dame la siguiente. Ahora bien, desde el punto de vista de un día estas plantas hay consenso de que son las primeras plantas terrestres y que su origen habría sido un alga, una clorófita que se vio sometida a cambios de humedad, de desecación en las riberas y dio origen lo más probable a las hepáticas como primer grupo y posteriormente muy emparetados están los musgos y los antocerotes. Eso es lo que hay consenso hoy en día. Dame la siguiente. Una más. Ya. Aquí vamos a seguir. Es que aquí hay una secuencia interesante que es para que veamos un poco la línea de tiempo. Aquí tenemos un esquema de lo que les comentaba a partir de un ancestro. Aquí estamos hoy en día las plantas modernas plantas con flores con semillas ¿cierto? Las que todos más conocemos y si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y llegáramos hasta tiempos del paleozoico aquí hace 480 millones de años aproximadamente aquí 500 millones de años empiezan a aparecer estos grupos fíjense hace mucho tiempo perdón se escucha mal sí estoy con el micrófono muy cerca ahora sí ya muy bien gracias por el alcance caballero vamos a ir entonces en nuestra máquina del tiempo dame la siguiente Cristian por favor vamos hasta el final dale vamos a ir yendo hasta el final hasta los 500 millones de años atrás donde hay evidencia de que aparecieron las primeras plantas todo lo demás que conocemos son plantas con semillas con flores y algunas con esporas y aquí tendríamos ubicados estos 3 grupos dame la siguiente ahí está un poco lo que hicimos en el museo tomamos estos esquemas aquí están los grupos basales posteriormente teníamos los helechos los caníferas y después tenemos las plantas con flores angiospermas dame la siguiente Cristian ahora un poco un chiste ahora en este proceso de colonizar del mar a la tierra lo más probable es que no hayan estado solo las hepáticas hayan estado acompañados de los hongos micro hongos los cuales fueron fundamentales para tomar los nutrientes que se estaban formando en el suelo y aquí un poco estos ejemplares de hepáticas se dicen oye pero que vamos a hacer ahora con estos hongos que están acá que estamos colonizando juntos no se sabe con ciencia cierta si vivían juntos si eran simbióticos etc pero es un poco una comedia de la colonización de la tierra por estas plantas dame la siguiente vamos a ubicarnos en Chile un poco para saber que es lo que pasa en nuestro país y para eso vamos a tomar un poco los musgos que aproximadamente en Chile tenemos 890 especies hace poco un colega de la Universidad de Concepción publicó una nueva especie así que serían 891 siempre las cifras son dinámicas siempre estamos descubriendo nuevas cosas ha destruido aproximadamente 230 géneros y 68 familias ahora esto que está aquí es uno de los musgos más emblemáticos que tenemos de los bosques del sur de Chile y eso lo podemos ubicar de la zona de Valdivia más o menos hacia el sur este arbúsculo hipopterigio en arbúscula que ese es su nombre y ahí tendríamos el esporofito y la fronda que asemeja mucho a un helecho de hecho cuando muestro esta diapositiva no me dicen eso es un helecho digo no eso es un musgo pero convergen de las formas tienen formas muy similares dame la siguiente de Cristian un poquito más por ahí estamos vamos a ver las hepáticas eso es una hepática fíjense que dice similitud con la forma del hígado según los tipos del año 1700 más o menos ahí había una corriente médica signatura rerum que decía que el objeto que la forma de una planta se asimilaba a un órgano del cuerpo servía para curar una enfermedad de él entonces ellos describieron las primeras hepáticas que tenían estas formas de hígado dándole el nombre al grupo hepáticas siendo que el 85% de las hepáticas que conocemos hoy en día no tienen esta forma son esa forma que está aquí abajito que vamos a ver más adelante en Chile 554 especies según el último catálogo del 2009 todavía nadie ha descubierto una nueva así que dejémoslo en 554 6% del total de especies alrededor del mundo tienen una gran riqueza dame la siguiente de Cristian y aquí está el grupo más desconocido más difícil de ver en la naturaleza que se llaman los antocerotes que viene de anto que es flor y cerote es cuerno porque la fructificación o digamos que el esporofito asemeja a un cuerno los mismos tipos que describieron las hepáticas decían que parecían al hígado ellos decían que el esporofito era como el cuerno de un animal y de ahí quedó como planta cuerno o planta con cuerno con esporofito de cuerno solo 14 especies a nivel de un mundial no habrá más de 300 especies son poquitos son escasos y en Chile podemos verlo a partir desde la quinta región más o menos incluso la primera región de Arique y Paninacota decimoquinta perdón ahora también hemos encontrado algunos ejemplares de estos grupos 2,7% 2,7% del total de la especie a nivel del mundo dame la siguiente por región del país fíjense quién tiene las mayores cantidades de ejemplares 346 la décima región de los lagos magallanes y antártica chilena 450 especies Arica cero mentira ahora sabemos que hay más 22 especies y está creciendo ese número dame la siguiente entonces volviendo al como el musguito en la piedra ¿qué deberíamos ver nosotros para poder decir que no es un helecho o que no es una hepática o que no es un antocerote e inclusive puede ser algún líquen o otros grupos criptógamos que viven junto a estas plantas y deberíamos ver algo así con un gametofito folioso siempre con hojas unas raíces pequeñitas o rizoides y el esporofito ahora si no está el esporofito deberíamos ver una arquitectura similar a esto o también con estas formas de vida fíjense que ese que está ahí es muy similar a este pero también los arreglos pueden ser así pueden ser como un cojín pueden tener un estolón rastrero o pueden ser colgantes en árboles en la zona de baldía en los bosques templados vamos a encontrar de este tipo de hecho uno va a pasar por ahí y van a pasar por la cabeza de uno lo más probable es que sean de estas formas colgantes o pendantes y este que está acá que es como el que vimos es la arbúscula hipopterigena arbúscula con que parece un helechito por lo tanto si nosotros ya observando una naturaleza así como lo hizo Violeta también viéramos alguna arquitectura así en la planta fíjense esto que está acá esa conformación de las hojas ya tenemos unos 70% de que sí pues efectivamente puede ser un buzo y no otra planta vascular pequeña un poco reforzando la idea podría tener esta forma ¿cierto? erecta ¿cierto? o pendante o acostado ¿cierto? sobre el sustrato esta fotografía que está acá es tomada en la quinta normal esto es un buzo que le gustan las zonas urbanas funar y gromérica y ahí está completo su ciclo de vida completo y fíjense que aquí en los bordes hay solo gametos fitos no está el ciclo completo aquí están creciendo después de la lluvia aparecen aquí están vientos bajo lupa ¿cierto? muy pequeñitos y aquí tenemos otras formas rastreras por lo tanto con eso ya 80% 100% seguro de que es un buzo ¿ya? dame la siguiente sin embargo en la zona de los bosques vamos a encontrar formas así fíjense este chascón que está acá el dicranoloma robusto que es bastante grande es un buzo que puede alcanzar unos 10-15 centímetros del tamaño están con los esporofitos sin esporofito aquí hay otra especie con esporofito aquí hay otra especie que crece sobre los troncos de los árboles y está en el suelo por lo tanto ahí tenemos diversidad siempre los esquemas de los libros son generales pero en la naturaleza siempre hay formas más diversas dame la siguiente así se arreglarían las hojas en la clásica vista desde arriba ¿cierto? de un ametofito ese es el arreglo espiral y con eso ya tenemos certeza de que lo más probable es que sea un bujo con algunas diferencias en algunos grupos familias pero esto es más o menos lo que vamos a poder encontrar dame la siguiente microscopía como les decía al principio necesitamos tomar la planta del sobre ¿cierto? lo que colectamos en terreno y llevarlo un portaobjetos poner un poco de agua ¿cierto? hidratarlo y vamos a observar esta hojita tratar de sacar la hojita de una planta que mide 0,5 milímetros o 5 milímetros de tamaño eso no es una tarea fácil hay que tener un buen pulso ¿cierto? y tener experiencia lo cual se adquiere con el tiempo hasta lograr tener esta hojita completa desde la base hasta el lápice ¿no? para poder compararlo con la literatura y comenzar a hacer taxonomía clásica morfológica fíjense este arreglo que está aquí el fiscidens esta tórtula acá las diferencias miren el tamaño esos son 5 milímetros a esa escala de trabajo en general es muy pequeño hojas tipos de hojas es como ver las hojas de las plantas grandes ¿cierto? pero en milímetros también tienen ciertos ápices diferentes ahí está una vista de una planta completa las dos hojitas juntas el ápice fíjense estas células un poco desplazadas ¿cierto? del borde en fin una serie de caracteres que nosotros podemos observar para darles nombres para poder darles nombres científicos dame la siguiente el trabajo más entretenido y que todos los estudiantes y todos quieran ir ya vamos a terreno aquí es la parte más entretenida ¿cierto? ir a terreno vamos con nuestro GPS las lupas es muy importante tener una lupa de mano y estar dispuesto a tirarse guata al suelo de rodillas ¿cierto? ir con ropa de terreno unos buenos bototos para poder colectar porque les gustan las zonas húmedas en general hay que cruzar ríos ¿cierto? subir cerros y ahí van a estar ellas cruzando ahora todos me dicen ¿pero para qué sirven? está bien son bonitas son muy antiguas qué sé yo son muy diversas chiles, etc miles de razones pero el ser humano siempre tenemos esta utilidad de las cosas primero que todo por ejemplo las turberas de Fagnum que son estos ecosistemas que están acá y en Patagonia sobre todo tenemos muchas extensiones de esto el Fagnum se explota se exporta se usa como combustible en Europa hace muchos años para eso y tiene aplicaciones para la horticultura para mejorar los suelos por lo tanto es un recurso importante que se está utilizando y hay un comercio detrás de esto el cual está siendo regulado yo creo cada vez de mejor manera ¿cierto? está tratando de estudiar su sustentabilidad horticultura como les comentaba para la gente que cultiva orquídeas también sirve mucho recurso de selección de compuestos químicos hay colegas en la Católica de Santiago que están trabajando algunos terpenos algunos fenólogos compuestos químicos para probar su efectividad contra bacterias y hongos por lo tanto la parte médica también es importante pues la edad estética y cultural fíjense estos jardines de musgo acá las culturas asiáticas sobre todo los japoneses tienen jardines de musgo muy milenarios es un arte milenario y bueno aquí está lo de la ciencia que les comentaba para estudios filogenéricos morfológicos moleculares ecológicos etc por lo tanto es un mundo que se está estudiando y que tiene todas estas aristas de importancia volvemos a recalcarlo para que no se les olvide tendríamos entonces este profito joven que está aquí cuando ya está maduro y cuando está mayor ¿cierto? en su plenitud libera las esporas para producir nuevas plantas y mantener las poblaciones más ejemplos de los esporofitos diversos para que lo tengamos en la retina ¿cierto? la siguiente miren más formas más arreglos de cómo los podemos encontrar nuevamente microscopía fíjense ahí para poder observar eso que está ahí en el borde fíjense que son 10 milímetros podemos verlo de tamaño aumentado 500 veces o por lo menos incluso hasta 1000 veces para poder observar estos caracteres y poder agruparlos y darles nombres aquí me voy a detener un poco porque aquí tenemos mezclados algunas hepáticas y algunos antocerotes vistos a la lupa cosa muy pequeñita diversidad esto que está acá es un musgo ahora como usted me decía este es mago se lo sabe ya lo hemos visto tantas veces el arreglo de las hojas esto de aquí es una hepática foliosa se parecen por el arreglo de las hojas laterales esto también eso chascona que está ahí también es un tipo de hepática esto es un musgo visto a la lupa esto es microscopio y eso es lupa y fíjense cómo va variando eso está con tinción a veces necesitamos usar algunos colorantes orgánicos para poder hacer contraste y poder observar los bordes y las hojas fíjense papel milimetrado el tamaño por lo tanto esto es lo que podemos encontrar en la naturaleza y lo que insisto deberíamos ver para confirmar de que realmente pertenecen a estos grupos de plantas ahora un poco en el contexto de qué afinidades florísticas tenemos nosotros como cono sur de Sudamérica nosotros estamos acá y los alumnos cuando hago esta clase se ríen mucho porque digo que nosotros estamos como en el trasero del mundo como aquí al fondo ¿cierto? junto con la Antártica y todo esto y tenemos muchas afinidades con la convergencia antártica que está acá tenemos Patagonia ¿cierto? tenemos las islas Chelan del sur acá tenemos Sudáfrica Australia Nueva Zelanda y las islas circunartánticas que están acá por lo tanto tenemos grandes afinidades con este sector del planeta aquí nosotros tenemos obviamente algunas cruzan un poco al neotrópico tenemos afinidades un poco hasta México pero en general aquí nosotros tendríamos nuestras cercanías o nuestras fuentes también de sí dame la siguiente se me olvidó la palabra por eso me quedé en silencio ahora bien fíjense acá y esto también es muy importante porque la fauna también está relacionada con con estas plantas o sea es me cuesta pensar un poco mirar la naturaleza como algo aislado o sea yo les muestro una foto que saqué de terreno que la puse la saqué del sobre la puse en el core y así la veo la individualizo pero en general siempre lo vamos a ver actuando con parte de la naturaleza fíjense acá que es un picaforo chico esto que usa parte de algunos mugos para hacer sus nidos por lo tanto también es un recurso para estos animalitos para este pajarito acá fíjense ahí está el mugo también está el nido hecho con parte de este mugo y algunos arácnidos también viven entre medio esto es una foto acá también de la rayal por lo tanto también hay interacciones entre estas plantas y los animales invertebrados y vertebrados también zona de la cordillera que fue uno de los lugares donde comenzamos a trabajar en el año 2008 2007 con gente del museo para caracterizar un poco lo que había en la zona andina de Santiago porque desde nuestro punto de vista y en lo personal era muy interesante saber qué había en la zona andina en la zona central y después poder compararlo con la zona norte y si había algunos vínculos con Patagonia etc. y encontramos algunas cosas interesantes como curador del barrio una de las responsabilidades que tenemos es trabajar las colecciones no puedo pasar la vida en terreno y tratando de buscar fuera sino que como tenemos colecciones y cosas muy antiguas tuvimos la oportunidad de revisar un grupo de estos mugos que están aquí en este hipopterio que es bien bonito que parece el hecho que es como lo más conspicuo que hay dentro del grupo y revisando las colecciones nos encontramos con este material muy antiguo de 1915 1894 imagínense más de 100 años de historia y revisando las publicaciones nos dimos cuenta de que eso no estaba citado de que no lo habían revisado entonces a ver entonces mapeémoslo veamos a ver qué pasa imagínense que hay una colecta que es de la Ligua de ahí de la quinta región y no hay registro de esa especie para esa zona y dijimos pero será ¿cierto? empezamos a revisar claro efectivamente la etiqueta del colector dice la Ligua quinta región y así hicimos este título y publicado en el boletín del museo que es nuestra revista científica que tenemos que un poco tomaba esto de las colecciones y nos daba la señal de que antiguamente habían estos grupos de musgo acá en la zona central pero actualmente lo más probable es que por la fragmentación y cambio de los hábitats de los bosques estas poblaciones más del norte ya no están o si están hay que ir a buscarlas ¿dónde? ¿dónde se asemejen las condiciones donde él crece? fondos de quebrada ¿cierto? por lo tanto las colecciones nos pueden servir un poco para en el caso aquí de la conservación ¿ya? dame la siguiente ahora bien propuestas también de la gente del museo ¿sabías que? por ejemplo para hacerlo más interesante si se leen acá dice ¿sabías que se estima que las brófitas son las primeras plantas que habitaron en los ambientes terrestres? ¿sabías que las brófitas en tierra del fuego alcanzan tal importancia que hoy en día se conocen como los bosques en miniatura? no sé si lo han visto en televisión nacional han salido algunos reportajes en tierra del fuego hoy en día está en la lupa de los brólogos en el mundo porque el próximo congreso internacional va a ser allá en tierra del fuego y espero estar ahí también por lo tanto es un grupo que ha tomado mucha fuerza hoy en día también dice ¿sabías que las brófitas en áreas urbanas se han utilizado para conocer los niveles de polución ambiental en Europa desde los años 70 incluso en países como Nueva Zelanda y otros países en Australia se han utilizado para los metales pesados acumulan metales pesados dentro de su estructura y eso nos sirve para conocer un poco la polución de las ciudades también tienen rango de acercamiento entre más cerca de los lugares con mayor polución se van alejando entonces nos dan señales de ello entre otras ¿sabías que? que es muy interesante y lo pueden revisar en la red dame la siguiente Cristian ahora esto yo creo que me sacó un poco de la ciencia y cuando busqué esto en la red y me salía como el musiquito en la piedra ay sí 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 dije yo que me copió la idea como el musiquito en la piedra mira hay un vínculo ahí Cristian trata de pincharlo ahí y es en el BMA que es el Brooklyn Academy of Music en New York en 2012 una tipa que hizo un algo de teatro y danza y utilizó esa frase de Violeta Parra también que es el musiquito en la piedra y también tiene una puesta de escena muy interesante que yo desde mi sesgo científico no logro entenderlo mucho pero ocupó también esta frase de la célebre Violeta Parra por lo tanto no solo a un briólogo le interesó esa frase ahora ¿por qué? porque ellos recatan el legado musical que tenía esta cantautora en Chile y hacen un poco este resultó ¿no? un poco para hacer un paralelo y ver que estas frases como folclóricas también pueden tener varias como anteriormente le dije varias aristas tanto como para un científico o para una persona que trabaja en arte ¿no? no importa si no lo pueden revisar en su casa pero también fíjense que ha trascendido y esta frase también puede dar pie para otro tipo de actividades esta foto cuando yo tomo el metro esto fue el 2012 más o menos la línea 5 del metro cuando uno viaja en metro después de la lluvia generalmente uno ve esto ¿cierto? hasta el contrafuerte andino ¿cierto? que se neva acá en Santiago y yo cuando vengo del metro yo creo que eso me anima mucho con estas vistas hermosas de la cordillera dame la siguiente y justamente el 2012 trabajamos un poco lo que eran las briófitas de la zona urbana de Santiago así como se ha trabajado la vegetación arbórea ¿cierto? que han trabajado otra gente nosotros tratamos de caracterizar ¿cierto? y hacer un análisis semi-cuantitativo de estas comunidades de plantas ¿no? que también fue publicado en el boletín del Museo de Historia Nacional dame la siguiente justamente para seguir mostrando un poco el trabajo que hemos hecho también esto fue el 2009 y fíjense esto que está yo no sé si alguien ha visto algo así en los bosques del sur de Chile los orejas de palo que le llaman ¿cierto? que parece una oreja esto esto crece en un bañeo macho estaba creciendo esto en terreno en el parque un col y cuando vimos esto con otro colega fue mira están creciendo arriba las brefitas no lo había visto nunca si la violeta parra dice como el muguito en la piedra como el muguito en el concreto en el tronco pero también crecían sobre estas orejas de palo ¿cuál era interesante? lo caracterizamos claro y nos dimos cuenta que habían hepáticas mugos creciendo sobre estas diferentes orejas de palo que también fue un trabajo que realizamos junto a colegas de la zona de Valdivia dame la siguiente y esto también el día de hoy por ejemplo les doy un ejemplo de que esto fue publicado en 2008 una guía de campo junto con la corporación de la madera y el día de hoy me escribe una profesora de concepción pidiéndome ayuda que había visto este libro por lo tanto estas guías de campo también sirven para que la gente pueda introducirse a este tema un poco desconocido y que pueda tener algunas fotografías y algunas características de qué es lo que está mirando su distribución y algunas cosas de ese estilo dame la siguiente otra más ahora el tema de conservación es un tema muy fuerte ¿cierto? se está creando el nuevo servicio de biodiversidad ¿cierto? en términos nacionales internacionales un poco para contarles que la UICN la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no solo se preocupa de los pandas no solo se preocupa de los rinocerontes ¿cierto? que son como la especie emblemática sino que también se preocupa de estos pequeños de estas pequeñas plantas junto con gente de Europa ¿cierto? de Norteamérica y Chile algo se está tratando de meter aquí ¿cierto? para tener algunas listas rojas ¿cierto? de brófitos amenazados ¿no? en Chile aún no se hace nosotros estamos tratando de incluir la primera con gente a ver cómo nos va y utilizar los criterios que ellos dicen fíjense que alguien identifique documenta las especies índice mundial de disminución de la diversidad etcétera a nivel mundial 92 esta cifra que creo que ya es mayor ya al día de hoy pero también que vean que en el mundo no solo yo y mis colegas se preocupan en el mundo también hay preocupación por este tema la siguiente y justamente uno de los lugares más interesantes de ver no sé si conocen el Parque Natural del Morado o el Monumento Natural del Morado que también encontramos esta cosa bien rara que está aquí que parece un gusano ¿cierto? parece una lombriz no, no es una lombriz es una hepática foliosa muy pequeñita que la encontramos entre medio de unos colchones de músicos que estaban en un estero en el Monumento Natural del Morado y que también lo publicamos junto con unos colegas sobre nuevos registros por lo tanto esto de encontrar nuevas plantas es algo muy dinámico y que estamos también trabajando con otra gente dame la siguiente y bueno les doy las gracias a todos y para contactarnos tenemos el Facebook el Twitter la página oficial las exposiciones el correo y sobre todo un poco nuestra misión dentro del museo que es generar el conocimiento y promener su valoración del patrimonio natural y cultural en Chile les doy las gracias a todos gracias 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 y